Hay muchas cosas que conocer sobre la educación en el Canadá. La ley dispone que los niños del Canadá deben estudiar. Muchas escuelas cuentan con personal encargado de ayudar a las familias y los alumnos recién llegados para entender cómo funciona el sistema educativo y adaptarse al aprendizaje en el Canadá. Ser alumno en el Canadá puede ser diferente de los países en los que usted ha vivido. El año escolar empieza a fines de agosto o principios de septiembre y termina en junio con pausas a lo largo del año. Aunque el año académico ya haya empezado cuando llegue al Canadá, podrá inscribir en la escuela a los niños en edad escolar. En las escuelas anglófonas, las clases suelen impartirse en inglés y el francés se enseña como segunda lengua. En las escuelas francófonas, el inglés se enseña como segunda lengua. Las escuelas de inmersión en francés ofrecen una mezcla de ambas. El idioma oficial en la provincia de Quebec es el francés. Los niños recién llegados irán a la escuela donde se impartirán clases en francés. En el Canadá, los alumnos van a la escuela de lunes a viernes, excepto en días feriados y vacaciones escolares. Suele haber servicios de autobús escolar para los niños que viven a cierta distancia de la escuela. Otros pueden ir a la escuela en transporte público. Los niños también van a pie o en bicicleta a la escuela. Los alumnos no suelen utilizar uniforme. Y no suelen ponerse de pie cuando el profesor entra en el aula. En clase, los alumnos aprenden a debatir ideas, trabajar en grupo y plantear preguntas. No se les suele pedir que se limiten a memorizar datos. Los alumnos participan en actividades organizadas fuera del aula, como deportes, clubes o visitas a museos. Así es como los alumnos desarrollan sus intereses y hacen amigos. Los alumnos y profesores son diversos. Tienen diferentes razas, religiones, géneros, orientaciones sexuales y capacidades. Estudian y trabajan juntos y deben respetarse unos a otros. Las personas con discapacidad también tienen derecho a disfrutar de la misma calidad de vida en todos los aspectos que el resto de las personas del Canadá. Hay becas o ayudas financieras que faciliten el acceso de las personas con discapacidad a la educación. Suele ofrecerse ayuda adicional para los alumnos que tienen dificultades físicas, de comportamiento o de aprendizaje. Esta ayuda puede suministrarse en la escuela o en otros lugares. Hable con la escuela, la organización financiada por el gobierno que se ocupa de su caso o sus patrocinadores para obtener ayuda en cuanto llegue. Es común que las personas en el Canadá vayan a la escuela en diferentes momentos de sus vidas, incluso como adultos. Estos son unos motivos que suelen llevar a los adultos a realizar estudios en el Canadá. Concluir unos estudios que no llegó a terminar. Mejorar sus aptitudes mediante la obtención de un certificado, diploma o título. O para mejorar las habilidades del idioma en inglés y o francés. Los adultos que no terminaron los estudios de secundaria pueden asistir a clases de apoyo para obtener su diploma. En algunas de estas clases también se enseña a los adultos a leer y escribir, aunque no sepan hacerlo en su propio idioma. Los cursos de idiomas para adultos están disponibles para aprender inglés y o francés. En los cursos se enseñan más cosas que solo el idioma. Aprenderá acerca de la vida en el Canadá. Y Ochemar T� sol. Esa es una clase que hace 38º. Este es un agente para poder authorizarse inómeros 살짝 II de 어려unción de la ley. Mi oespol Nadal